...de Tecachi es una mierda porque yo que soy dominicana que tengo dos años casi 20 con una mierda de demanda la gente que ve donde yo trabajaba no me dieron ni uno, no me dieron ni uno de mi liquidación y yo tengo dos años tras de eso y Tecachi vino y le dio a una gente en dos días y le dio a una gente en dos días y le dio a Tecachi y le resolvieron el caso eso está mal a uno que tiene que darle prioridad porque uno es dominicano lo que pasa es que la gente de este país se mueve con cuarto es, con cuarto es que se mueve así de indignados se encuentran los dominicanos ustedes escucharon como esa señora dice que tiene un caso laboral en donde no le pagan sus prestaciones laborales y miren como asiste Inaiz le resuelven de una vez una audiencia pero eso es una denuncia que ella hace por otro lado miren como este hombre que vive en la vega donde se encuentra Tecachi y Sistinais en este momento dice lo que harán en la vega si no sueltan a Sistinais escuchemos Tienen que soltarlo Tienen que soltarme el loco aquí se va a amanecer y mañana si no lo sueltan hay juega ya ustedes saben tienen que soltar lo he declarado juega, juega, juega mañana tú lo vas a ver tú lo vas a ver que no hay gusto nada que mañana vamos a prender esto aquí se prende esto aquí mañana en este preciso momento se ha vuelto viral un video en las redes sociales en donde se aprecia como la novia de J Balvin le arroja su teléfono a la vega en la cara todo esto surgió cuando estos se encontraban celebrando el cumpleaños de ella en donde el artista urbano por motivo de sorpresa le lleva toda su familia al cumpleaños de ella de sorpresa según lo que se puede apreciar en el video que les estoy mostrando en este momento vemos como ella le arroja el celular en la cara muchas personas en las redes sociales dicen que estuvo muy mal por ella el arrojarle el teléfono en la cara o en la cabeza porque esto podría llegar a lastimarlo a él lo cual yo entiendo que no hay que minimizar las cosas pero tampoco hay que llevarla a un extremo pongámonos a pensar ella no se esperaba que le iba a llevar a toda su familia por motivo de su cumpleaños ella no sabía eso ella no se lo esperaba me imagino que por la sorpresa la emoción de ver a toda su familia de ver el regalo que le hizo a ella ella tomó esta decisión de lanzarle el teléfono en la cara no estoy minimizando la acción vuelvo y digo no podemos normalizarla pero tampoco podemos llevarla al extremo yo creo que esto fue simplemente la sorpresa el momento pero no creo que ella lo hiciera con una mala intención o no creo que como dicen en las redes que esto se acostumbra a ser entre ellos dos no no creo no creo de hecho vuelvo y les digo creo que esto fue simplemente por la impresión por la emoción del momento tal vez ella no es así sino que fue el momento por su sorpresa por ver a su familia incluso vemos como en la expresión que j balvin hace él no lo toma mal porque ni siquiera les reclama simplemente recoge el teléfono y abraza a otra persona y ya me imagino que él también no le dio importancia a eso por otro lado miren como la esposa del influencer y empresario al ofoque santiago matías le pelea a él por él estar haciendo tiktok y utilizando de manera jocosa las siguientes frases a la pregunta te hago yo a ti te pedí que buscar una cena te obligueve yo te pedí yo te pedí creo que esta cerosa man que es la verdad esta cerosa yo soy un tipo ya de 42 años yo no se creo que tu tanto mujer a mi como pudieron escuchar para mi esto es un personaje de ellos dos esto no es la vida real yo creo que incluso yo creo que eso está libreteado eso no no es algo que tengamos que preocuparnos o algo que sea verdad si no yo creo que eso es entretenimiento el personaje de 2 un personaje que se cre чем yo creo que el personaje es que sea verdad